A un día del partido con Bolivia correspondiente a la última jornada de las eliminatorias del Mundial, el seleccionador brasileño Tite desmintió la información que circuló en medios locales sobre su posible llegada al Arsenal inglés, después de dirigir a la verde-amarela en la cita mundialista de Qatar. Sobre la información dada durante la transmisión de la Red Globo, mi sentimiento es de mucha tristeza y me pongo triste porque se pasa una información para el público que es mentira. Les digo a las personas que yo represento y que se sienten identificadas conmigo que estén tranquilas, porque Tite tiene una actitud personal que valoriza su actividad profesional y sabe de la responsabilidad con la selección brasileña. En tanto, Brasil visitará este martes a la selección de Bolivia en La Paz en un partido de poca trascendencia para ambas elecciones, para cumplir con el calendario de 18 jornadas. Es un partido que tiene mucha influencia en términos estratégicos. Vamos a jugar en la altitud y ante las dificultades que hemos tenido históricamente contra Bolivia. La canarinha se clasificó para el Mundial el año pasado. La verde ya eliminada se despedirá de su afición. A una jornada del cierre, Brasil lidera las eliminatorias sudamericanas con 42 puntos, 4 sobre Argentina, aunque está pendiente un partido entre ambas elecciones.